Cuando todo creí que había perdido Un milagro inesperado recibí Un amor mamando el cielo divino Un amor que hace un tiempo le pedí Tardo un poco porque hay muchos formados Todos pidiendo un amor igual que yo Cuando lo tienen lo utilizan de bastón Yo para ser la reina de mi corazón El amor que el cielo me ha regalado Juro serle siempre fiel hasta morir Solo la muerte hará en nuestro camino Una Y que nos pueda desunir El amor que el cielo me ha regalado Voy a quererlo como acostumbro yo Voy a cuidarlo como yo cuido mi vida Pongo en sus manos alma, vida y corazón Tardo un poco porque hay muchos formados Todos pidiendo un amor igual que yo Cuando lo tienen lo utilizan de bastón Yo para ser la reina de mi corazón El amor que el cielo me ha regalado Juro serle siempre fiel hasta morir Solo la muerte hará en nuestro camino Una Y que nos pueda desunir